Durante esta semana Haití ha vivido momentos de tensión y desesperación en sus habitantes debido a las protestas que se han intensificado incluso en la parte nordeste de Haití, lo que incluso afectó hasta la parte laboral del Parque de Zona Franca ubicado entre Juana Méndez y Dajabón. También las protestas de Haití provocaron las bajas en los mercados binacionales que se realizan en esta región. Tú sabes cuando hay manifestación tirando piedras, botellas, eso es una cosa peligrosa. Uno tiene que quedar en su casa. Intel está peligroso ahora mismo. ¿Qué están reclamando? Que se vaya. Que se vaya ayer. Allá está en peligro, allá está quemando goma de todo allá. Hay gente que no puede pasar para venir al mercado. El mercado está abierto, o sea que la huelga ha afectado en parte, pero el mercado se mantiene abierto, que eso es lo importante. Ante esta situación de tensión que se genera en el vecino país de Haití por las protestas, la seguridad se mantiene en todo lo largo de la zona fronteriza, con miembros del ejército de la República Dominicana y se espron en los puntos formales, según expresaron las autoridades. No hay ningún tipo de peligro en este momento. Ustedes viven aquí en Dajabón y se dan cuenta que lo que está sucediendo no es en la misma frontera, son en Juana Mendes, pero en un área hacia Cabo Haitiano. Nosotros, nuestras tropas, nuestros batallones desplegados en la frontera, tienen todo el equipamiento, tienen todos los hombres necesarios para el cumplimiento de nuestra sagrada misión. En la frontera dominico-haitiana, aquí en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N.